Vamos a votar en contra porque entendemos que el gobierno local del PSOE y CIS está intentando cumplir el plan de ajuste que ellos elaboraron. El gobierno de Mariano Rajoy le eligió que este era un plan de ajuste, el plan de ajuste se puede hacer de 20 formas diferentes, ellos eligieron este plan de ajuste. Bueno, los tres que han ido aprobando sucesivamente. Las consecuencias de este plan de ajuste sobre estas tres empresas y su funcionamiento nos parecen muy negativas. Se han reducido drásticamente los contratos temporales en estas empresas. Si hacemos una comparativa por los últimos años, los datos son públicos porque ahí estuvieron las cuentas generales de 2011 y 2012 que estuvieron en exposición. En el Murisán se gastaron en personal 4.4 millones de euros en 2011. En 2015 se presupuesta algo más de 4 millones. Se trata de un 10% de reducción. En Ricodesa se gastaron en personal 3 millones de euros en 2011. Y en 2015 se presupuestan 2.7 millones. También se trata de un 10% de reducción. Y eso no es poco. Eso trae fundamentalmente dos consecuencias. Por un lado, existen muchos sanluqueños que de vez en cuando les contrataban en estas dos empresas, también en un de masa, les contrataban un mes, dos meses, los refuerzos de verano o de navidad, y que evidentemente esas familias tenían un balón de oxígeno durante algún tiempo. Teniendo en cuenta la crisis que hay, el nivel de desempleo exageradamente alto que hay en Sanlúcar, entendemos que esto es una consecuencia negativa. Los recortes, por supuesto, nos traen ese tipo de consecuencias. El tema de la calidad y los servicios también nos preocupan. Ese es el segundo aspecto. Como ejemplo, podemos sacar a reducir la suciedad que ha existido en Sanlúcar a lo largo de los tres últimos años. Ahora se están paliando, se están paliando con las subvenciones, subvenciones extraordinarias que se han puesto en marcha desde la Junta de la Lucía, tanto para los menores como para los mayores. Pero estos planes especiales tienen un objetivo social, pero también una utilidad, deberían de tener una utilidad para favorecer la inserción laboral de los trabajadores. Son, lógicamente, planes extraordinarios que, por supuesto, no deben de tener como objetivo utilizarse para cubrir servicios que tienen que ser estructurales por parte del evento, sino para desarrollar tareas o programas específicos y extraordinarios que aporten un cierto aprendizaje, con ciertas habilidades a las personas que son beneficiarias. Una ciudad que pretende ser turística, eso es evidente para todos, es fundamental dar una buena imagen a los visitantes. Todo ello no significa que Izquierda Unida quiera hacer una crítica al trabajo de los empleados municipales, al contrario. Es lógico que haya existido esa falta de limpieza a pesar de que intentan, a pesar de la falta de medios humanos y técnicos y de inversiones, pues intentan hacer el trabajo de la forma más fina posible. El causante de la sociedad es una gestión municipal que se está centrando en los recortes y que no quiere hacer ni contratos laborales ni inversiones que faciliten el trabajo y la eficiencia de los empleados municipales. Muchas gracias.